Cuando me contaron que tú habías llegado Mis ojos crearon de felicidad Y en mi pensamiento girando el recuerdo Me he olvidado sin poder hablar Ansiedad de verte serás Por la inmensa dicha quizás Siempre habrá mucho cuando un ser rico Se vuelve a encontrar Si me hiciste tanto esperar ¿Para qué me vas a explicar? Brindemos con nosotros Total, regreso vale mucho más Cuando me contaron que tú habías llegado Mis ojos crearon de felicidad En mi pensamiento girando el recuerdo Me dejo temblando sin poder hablar Ansiedad de verte serás Por la inmensa dicha quizás Siempre habrá un motivo Siempre habrá un motivo cuando un ser rico Se vuelve a encontrar Si me hiciste tanto esperar ¿Para qué me vas a explicar? Brindemos con nosotros Brindemos con nosotros Total, regreso vale mucho más Brindemos con nosotros Total, regreso vale mucho más Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Para qué me va aicar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!